El IBEX 35 despide una jornada de caídas moderadas con retrocesos destacados en Colonial, Merlin, Celnex, ACS, Santander, Iberdrola o Inditex que ponen de relieve el mal momento que atraviesa el índice. Los expertos de bolsamanía indican que el selectivo español sigue mostrando un aspecto complicado pese a subir en el acumulado de la semana pasada más de un 4% y haber anulado el hueco bajista que se dejara el pasado 19 de octubre. La agenda de este lunes ha incluido la publicación de los PMI Servicios y Compuestos de Europa del mes de octubre. El PMI de Servicios de España, por ejemplo, ha subido hasta el 51,1 desde el 50,5 anterior como los datos más relevantes. Esta semana, sin embargo, la macroeconomía no va a tener tanto protagonismo como la actualidad empresarial. Se van a publicar múltiples resultados relevantes con los de Telefónica a la cabeza. El miércoles, la operadora anuncia sus cuentas del tercer trimestre y de los nueve primeros meses y, lo que es más relevante, comunica su plan estratégico para el periodo de 2023 a 2026. Por otro lado, el Cospi surcoreano ha subido con fuerza después de que el país asiático haya reimpuesto la prohibición de las ventas en corto. Las autoridades financieras de Corea del Sur han dicho que las ventas en corto estarán prohibidas hasta finales de 2024. Las ventas en corto se producen cuando un operador vende acciones prestadas para recomprarlas a un precio inferior y embolsarse la diferencia.